el show más picante pero edificante del planeta hoy con una vez más este invitadaso de lujazo nuestro hermano y querido amigo juan de montreal dios la gente no conoce nuestra relación la gente no quiere poner como en competencia como que yo puse ahí porque para mí para mí tú eres el mejor eso no es asunto de que de que humildad y que fake humility para mí el mejor comediante a nivel de redes sociales se llama juan de montreal los números están ahí yo no pienso así por favor manito para mí somos manitos nosotros crecimos juntos en esto hay un ronaldo y un messi ahí está no pero yo no llego ni a ni a ronaldo ni a messi no manito lo mío es un poquito más más donde el grado más 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 para abajo juan eh te tengo un tema picante yo sé que te lo preguntan mucho pero te lo tengo que preguntar porque la la comunidad picante pero edificante lo quiere saber de tu boca y el tema es juan puede un ministro de dios hacerse tatuaje un huevo así precisamente si te ven unos tatuajes ahí hechos ese dice abril ese que está ahí ese es recién no y y y ay dios pero a la tema que dirán felipe y soporte sobre ti no no tú estás descargado 24 5 de mil mil veces ay manito manito la pregunta más frecuente que recibo eh y y respondiéndote a la primera pregunta porque vamos a hablar vamos a sacar tela de este embrollo seguramente eh claro claro que puede un ministro si puede eh ahora si no sé si le conviene ¿no? hay que ver en en qué entorno está en qué momento está eh poder podemos hacer cualquier cosa pero obviamente no todo todo es melicito más no todo me conviene dice la palabra así que exacto te conviene o no te conviene en mi tiempo eh yo lo hice porque estaba en una época especial y no me convino mucho no no me vino muy bien en ese tiempo ahora si querés hablamos un poquito sacamos tela de de esa historia ¿cómo así? ¿cómo así? ¿qué te pasó en el tiempo que tú te lo hiciste Juan? el tatuaje y yo estaba en una especie de de rockero emo punk ¿tú eras emo? sí porque he visto fotos por ahí sí cuando tenía pelo por cierto ya los emos no existen ya esa moda pasó de los emos ya 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 no existen los emos y ahora están y los emos están este han mutado ahora podemos verlo han mutado ok sí en los feministas te voy a decir una cosa ahora mismo a los emos yo los veo como a los tiktokers algo así ¿como a los tiktokers? sí porque los tiktokers son así algunos un grupo no todo una comunidad depresiva ¿sí? sí ¿cómo así? ¿los tiktokers son depresivos? no hay una comunidad o sea en tiktok hay comunidades están los heteros los heteros que son vendríamos a ser como nosotros están los homos los homosexuales y hay un grupito que está en contra de todo eso son los los gamers que tienen Free Fire y Fortnite y se esconden detrás de una foto de meme que es un jueguito o un hentai de esos y esa es una una comunidad muy depresiva haters y chicos depresivos creo que el emos se trasladó a ese punto ok ya veo Juan cuéntanos qué fue lo que te pasó por los tatuajes y a qué edad tú tenías cómo fue porque el detalle está en que tú siempre has sido hijo de pastor entonces como un hijo de pastor se hace esos tatuajes y así tan visible que se te ven bueno sí el primero fue este ese fue tu primer tatuaje ese que está ahí sí fue en el año 2007 que son una letra china rara qué es lo que significa en esos tatuajes chino mandarín te voy a decir lo que significa pero ¿por dónde empezamos? arrancamos por lo que significa o cómo es la historia ok no no por donde tú entiendas que es más conveniente por donde tú entiendas que es más conveniente comenzar ok vamos con la historia y te digo cómo decidí el tatuaje al 2007 dale dale mi papá se regresa a Miami y me quedé en Texas con Walkie los dos nos quedamos solitos en Texas probando con una banda que estaba bastante famosita en Texas pero lo que yo hacía es que el sábado en la noche y el viernes tocaba con mi banda en la discoteca y el domingo tocaba en el culto de Laywood tocaba en otra iglesia en la mañana y tocaba en otra iglesia en la tarde noche y en otra era como un tibio pero una pregunta una pregunta desde la perspectiva del trabajo era pecado que tú tocaras en una discoteca desde la perspectiva de trabajo fuera de que tú te involucraras en ese ambiente porque te gustaba o tú disfrutabas de ese ambiente vamos a decir trabajo 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 como trabajo te afectaba tu vida espiritual tú estar ahí me afectaba en el sentido de porque yo no vamos a decirte estaba en como en una nube de fama por ahí me afectaba pero si es porque vos tenés que trabajar enfocarte pero estás enfocado en Dios no lo veo mal porque es un trabajo yo ganaba plata por tocar mis canciones no nombraban a Dios pero tampoco eran así perturbadoras pero bueno en el caso mío sí estaba en una confusión porque la discoteca y tenía fans y estaba en una nube de fama me sacaba el anillo para tocar me sacaba el anillo porque yo supuestamente no estaba casado para los managers y la gente ¿qué? sí, claro hay que empezar de cero con esto ¿viste? Dios mío igual que nunca te dio nunca te dio un mal golpe un ataque de entiendes de celo un momento de ira una reprensión matrimonial igual que puede ser una chispa igual que puede ser chispa las dominicanas son chispa puede ser chispa pero claro tiene un corazón de oro y me bancó en todas me aguantó todas y ella soportaba eso con tal de que yo sea feliz y que y que triunfe con lo mío sacate el anillo si querés un día después te lo pones mañana para que el rockstar no pierda la esencia de rockstar y que tenga sus fans ¿no? claro, claro pero cuando bajaba de tocar las chicas venían así ay, firmame acá sí, sí, sí así era manito así era y te lanzaba un misterio y cosas de que wey, espérate sí esos pañuelos ungidos a sudoroso de lugares extraños no manito y te cuento una anécdota con eso un día estaba en la discoteca termino de tocar y estoy vendiendo mis discos en la puerta y está Walkie al lado mío vendiendo conmigo y se acerca una chica y en el oído me dice quiero y ya sabes que quiere que me quiso y estaba Walkie al lado mío y la chica me empieza a decir cosas obscenas a mi oído así como seductor y ahí fue como hubo un click y dije ¿qué estoy haciendo? ¿está mi esposa a mi lado? ¿qué? y una chica proponiéndome sexo de una manera vulgada o sea, fea ¿qué? esas cosas sí, manito eso me pasaba en ese ambiente ¿y cómo terminó ese episodio? ¿Gual que le dejó a los moños le dio una patada? ¿qué es eso? la miré y le dije sí, sí no, no la esquivé no, no no voy a estar mi amor ahora vengo no me voy a hacer eso pero sí no, no le dije no, no, no está bien después estás borracha estaba la chica estaba tomada entonces ese ambiente frecuentaba y un día dije me voy a tatuar me voy a tatuar porque nunca me habían dejado y me voy a hacer un tatuaje que tenga un buen mensaje me dio como esa curiosidad y llego al lugar de tatuajes y no sabía qué tatuarme y empecé a ver el librito de la tienda a ver que me tatúo el menú el menú el menú y dije tiene que ser algo de Dios porque yo tengo que tener a Dios en mi piel marcado entonces busqué la palabra el alfa y el omega voy y dice alfa y omega y me hice tatuar esto ¿no? alfa y omega me gustó el Dios no tiene principio ni fin tremendo tengo un mensaje para si alguien me pregunta le digo algo de Dios que este es el alfa y omega resulta que después que me lo hago en chino mandarines una china me vio en esos restaurantes chinos y se empezó a reír de mi tatuaje y me empezó a decir que era otra ¿por qué? ¿y qué te dijo? ¿qué te dijo? ¿qué significaba tu tatuaje entonces? me hicieron un chiste en realidad la mujer me dijo ahí no dice ni alfa y omega ni nada de lo que usted piensa ahí dice me gustan las mujeres con pechos grandes nooo Dios mío vos sabés dónde quedó la comida ¿cómo tú reaccionaste cuando te dijeron se me quedó trabada acá la comida? estábamos mal estábamos mal y después la mujer me volvió a explicar me volvió a explicar y me dijo no mentira eso tiene varios significados no solamente el alfa y omega como tú crees sino que significa algo que que no que no está que no lo podemos ver es como el mismo significado de alfa y omega pero de otra perspectiva ok 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 y bueno después bueno ya lo había hecho y como me gustó el dolor del tatuaje es algo que a los que o sea es un dolor ¿te gustó el dolor del tatuaje? es un dolor que me gustó ¿que gusta? sí es un dolor que gusta ¿cómo va a ser? es que no sé vos no tenés tatuaje hermanito vos no tenés yo no tengo tatuaje y una de las razones principales además de que si mi mamá me ve un tatuaje me va a arrancar la cabeza es que y realmente por eso es que no me lo he hecho el tatuaje porque claro número uno tampoco no es que me llama tanto la atención pero no me lo he hecho principalmente porque para mi mamá sería algo muy vergonzoso que yo tuviera un tatuaje claro ¿ves? por eso no sí para evitarle ese ese momento vergonzoso a mi mamá no me hago el tatuaje aunque he estado en lugares donde me lo ofrecen gratis claro me lo ofrecen gratis en países donde eso es normal y me dicen vamos a hacer un tatuaje pero vos sabés que lo lindo de no tatuarse es eso pensar en el prójimo es decir los voy a herir creo que ese es el problema del tatuaje no es el problema si está permitido o no si que levítico y que eso no para mí eso no acá no aplica porque si no vamos a hablar de todo eso yo te iba a preguntar bíblicamente ¿cómo tú ves eso? eso de los tatuajes yo bíblicamente y leyendo levítico si vamos a basarnos que todo el mundo usa como estandarte ese versículo entonces vamos a ser radicales o somos radicales o leemos y cumplimos lo que nos conviene ¿no? entonces yo creo que lo que es el versículo de levítico eso está doblegado por la gracia de Dios uno sabe cuando hace bien y cuando hace mal tiene la convicción de que hizo bien y que hizo mal ¿no? entonces como yo dije al principio los de Gilson esa iglesia que yo respeto mucho se tatúan todos están todos tatuados están la cara el cuello todo y en el ambiente donde están o frecuentan ellos no o sea te tatúan todos uno tiene que saber que Dios juda nosotros no podemos decir el tatuaje es diabólico y te lleva al infierno no somos quien para decir y hacer eso yo no me tatuaría hoy porque soy una persona pública y porque si yo me hago el logo de Juan de Montreal van a haber otros jovencitos que se van a hacer el tatuaje o lo que yo me haga y eso puede traer muchos problemas muchos problemas exacto exacto Juan a mí también me preguntaban en la foto que subí ahorita en Instagram que hablara sobre las bebidas alcohólicas también y básicamente yo pienso exactamente lo mismo que tú piensas en ese sentido de lo que acabas de decir por ejemplo si yo estoy en un restaurante yo he estado con algunos amigos que también son cristianos y ellos piden ellos piden una bebida alcohólica yo me reservo a pedir la bebida alcohólica porque es que yo soy el modelo de mucha gente y para otras personas eso puede ser peligroso para mí eso no es una batalla yo nunca o sea yo nunca he tenido batallas ni tentaciones con eso pero para otra persona puede ser puede ser una puerta a algo que le traiga hasta maldiciones generacionales a ese nivel exacto tú entiendes entonces por eso yo cuido me cuido de hacer ese tipo de cosas para no afectar a los demás principalmente para eso para no afectar a los demás entonces continuamos la historia no significaba eso te hiciste el tatuaje ¿cuál fue la reacción de tu círculo familiar de tu entorno? bueno mi papá cuando vio el primer tatuaje hizo así y me dijo es tu cuerpo es tu vida vos sabes lo que hiciste y yo le dije me gusta papá le dije me gusta bueno si te gusta yo te amo respeto tus decisiones yo tengo mi postura y vos sabes cuál es hoy mi papá hoy mi papá piensa totalmente diferente porque están todos sus hijos tatuados estamos todos tatuados y tiene otra otro pensamiento hoy mi papá me dice ¿quieres tatuarte? mete algo que predique es como que su chip lo cambió y dijo tatuate pero que tenga un mensaje relevante no te metas un dragón y algo sin sentido predica con tu vida con tu cuerpo y mete en una palabra o sea ahora cambió un poco ese panorama con él pero esa semana que me tatuó y con la banda salimos en los Grammys fue una semana muy loca porque yo me tatuó y salgo en un programa de los Grammys y parece que hermanos de la iglesia vieron ese ese programa no sé qué hacían viendo eso ay padre amado no sé qué hacían viendo eso los hermanos santos de la iglesia los archirrivales los archirrivales de los hijos de los patores los hermanos de la iglesia esos mismos los intercesores y esa semana me echaron o no que me echaron me sacaron del altar yo ministraba yo era ministro de alabanza en una iglesia en otro baterista me sacaron del altar de las tres iglesias con lágrimas en los ojos los pastores me sacaron porque ellos sabían que yo ministraba de corazón lo hacía entregado y yo le dije una frase a un pastor que lo maté lo maté si quieren lo decimos acá es picante dime tu frase a ver si va a ser necesaria la pregunta que te voy a hacer es picante manito es picante arrecia le dije al pastor usted me está sacando del altar para no perder los diezmos del hermano que habló en contra mía así le dije al pastor porque usted conoce mi corazón y usted sabe que usted me hizo subir al altar porque conoce mi corazón le va a hacer caso a sus diáconos que le dan sus diezmos para sacarme a mí así se lo dije en la cara herido estaba y se quedó el pastor mirándome con una cara pero se la solté se la solté o sea me dolió me dolió esa semana me dolió y saqué muchas cosas escondidas que tenía claro claro Juan entonces básicamente obviamente tu pregunta deja mucho qué decir y qué pensar pero básicamente entonces cuál es la cuál es la prioridad que nosotros muchas veces tenemos como iglesia y como cuerpo de Cristo será simplemente mantener una imagen de piedad como dice la Biblia una imagen piadosa pero realmente negamos la eficacia de la piedad que tiene que ver con amar a los demás con amar a Dios verdad con ser devotos a Dios porque piedad tiene mucho que ver con la devoción que nosotros tenemos no será que tratando de cuidar esa imagen esa imagen de perfección que es imposible que tengamos porque perfecta no podemos ser hemos descuidado cosas más importantes como el amar a los demás y el darle cierta inclusión a los demás independientemente sus defectos ojo al decir inclusión no te estoy diciendo que yo tengo que yo tengo que promover y aceptar tu pecado no yo te acepto a ti con tu debilidad pero yo voy a tratar de que tú puedas vencer esa debilidad claro ¿me entiendes? no sé si tú me entiendes sí, sí, sí ¿tú crees que la iglesia no tanto en este tiempo sino en los últimos años ha cuidado más sus intereses egocéntricos o egoístas que el bienestar de la gente y de los demás? yo creo que lo que ha pasado es que dejamos de poner por delante el amor y la misericordia y utilizamos otras vías la disciplina el castigo y está muy claro que Cristo vino a traer su gran mandamiento que es ir primero con amor y con misericordia creo que eso es lo que le ha faltado un poco a la iglesia utilizar eso como principal y no dejar de lado la verdad ni la disciplina ni bueno el castigo pero el castigo no es te bajas del altar tres meses y no tocas para mí eso no es castigo para mí eso no es castigo ese tipo de castigo no tiene que ser así de esa manera sentate tres meses y no tocas es una imposición para mí humana humana no estoy de acuerdo con eso de sentate tres meses y cuando estés bien con tu vida espiritual lo estás frenando lo estás apagando vos lo que tenés que hacer es encender animarlo otra vez animarlo otra vez y motivarlo con amor a que pueda cambiar cuando yo repetí la escuela que me podían haber disciplinado o sea yo repetí la escuela y mi mamá cuando me ve repetido ahí no me dijo estás castigado ¿sabes lo que me dijo? estoy orgullosa de vos me dijo eso fue lo primero cuando le vine con el boletín repetido y eso me pegó mucho más que si me hubiera castigado porque me está diciendo que orgullosa de mi hijo y fallaste es como que me golpea duro entonces siempre hay que usar el amor y la misericordia como primer primer arma ¿no? ante todas las cosas es lo que yo mi opinión así como opino yo Juan aprovechando tu presencia aquí en Picante Periodificante sé que tanto tu contenido como mi contenido lo siguen muchos jóvenes que tal vez la cuarentena les les ayudó a tener el tiempo para iniciar algún tipo de proyecto ministerial y usar como base las redes sociales que nos son una bendición porque nos permiten hacer desarrollar o mostrar nuestro talento de forma democrática ¿verdad? y gratuita antes no era así antes tu tenías que tener alguna relación en la televisión o en la radio entonces como tu eres un pilar hermanito ya de demasiada experiencia que hasta yo he tenido que aprender muchísimas cosas de ti ¿qué tu crees que podríamos decirle a esos jóvenes que están ahí viendo este contenido y que tienen el sueño tal vez que te ven y sueñan y dicen wow quiero ser como Juan quiero ser así grande poderoso bueno a ver cada uno tiene su camino diferente no todos van a vivir lo que yo viví y vos tampoco viviste lo mismo manito cada uno tiene su proceso su etapa pero todo lleva también con la pasión con la cual hacer las cosas todo se trata de pasión decisión y enfoque son tres puntos sumamente importantísimos el enfoque para mí es en Dios siempre enfocado en hacer algo que tenga relevancia que no sea algo para mi fama o para pegarla luego está el tema de seguir trabajando la voluntad el trabajo la fuerza eso lo mueve la pasión nada más cuando uno está apasionado le mete le mete y no le importa entonces creo que también está en la decisión de cada uno porque hoy tu red social es tu disquera hoy lamentablemente las disqueras han estado reinventándose porque no saben cómo hacer porque hoy tu perfil hoy es tu disquera vos sos tu manager sos todo vos podés crecer solo con un click entonces creo que todos los chicos que están viendo tienen en su mano en bandeja en bandeja lo que pueden lograr claro cosa que antes no se podía porque tenías que llamar tener tus contactos mandar tu CD tu cassette para que lo escuchen y que pegue si no pega hoy la internet y las redes sociales te da esa posibilidad así que están todos de bandeja manito están todos listos para hacerlo así Juan una pregunta que te tengo que hacer también muy importante a ver las críticas mano vos sabés manito prácticamente tenemos tenemos el mismo tiempo son cuatro años ¿verdad? cuatro o cinco años por ahí ¿verdad? sí tú sabes que nosotros no le damos mucha mente a las críticas pero a veces cuando sobreabundan nos agotan un poquito realmente de forma sincera como somos aquí yo te puedo decir en mi caso hay críticas que a mí me han molestado hay muchos momentos donde no me molestan pero hay momentos donde sí me molestan y también dependiendo de quién viene porque muchas veces personas que en algún momento uno admiró y respetó ver lo que uno está haciendo en parte siendo inspirado por algo que ellos hicieron en algún momento totalmente diferente innovador para nada religioso y pues como que le hace ruido y comienzan a remeter a satanizar algo que Dios puso en nuestro corazón a hacer real y sincero ¿cómo tú has podido manejar tanta presión de las críticas y tantas cosas? al principio dolían al principio costó no me gusta confrontarme ni pelearme discusión luego empecé a ver los perfiles que me criticaban y cuando veía un meme en la portada de perfil sabía que esa persona no había logrado nada en su vida y dije ¿de quién viene? ¿de quién viene esa crítica? ¿qué hizo? ¿qué frutos dio? ahora cada vez que me critica alguien así yo nada más o lo bloqueo o lo muteo uno tiene que leer los mensajes positivos de ese post y no ver los negativos igual que un día me dice mirá lo sabía que es Walky me dice y vos también aplicálo manito mirá vos a los mensajes negativos le escribís un monólogo pero a los positivos le metés un emoji de risa y ya está me mató me mató me mató y me dijo el mismo amor y empeño que pones para contestar una crítica ponela para la gente que te ama y te da cosas positivas y te escribe cosas positivas claro entonces dejé de contestar con tantas letras y pensar tanto y es ahí sí, sí, claro sí, yo sé lo que es yo sé lo que es contestar a los positivos a la gente que te ayuda que te alienta que te anima claro Juan cuatro años cuatro años mucho viaje mucha vuelta bueno yo he estado contigo en algunos países y nos acotamos tarde y a veces yo estoy durmiendo ya y tú todavía estás trabajando en algo comiendo gomita y tal no debí revelar ese secreto pero bueno comiendo algo dulce y manteniéndote activo creando haciendo cosas sí mate también mucho mate Juan el precio el precio que tú entiendes que has tenido que pagar que te ha costado todo el sacrificio que has tenido que hacer por el ministerio de muchas veces dejar a tu familia estar por ahí pasando de todo yo sé lo que es eso porque la hemos pasado ¿verdad? hay muchos cristianos que que no parecen cristianos y que te invitan pero cuéntame ese precio a pagar y el precio a pagar es ¿qué te puedo decir? para mí ver un arma transformada ver que un joven evitó un suicidio lo vale todo sí sí y a veces sí es real tengo que dejar a la nena a mi esposa pero tampoco debo descuidarlos entonces es algo que que digamos es como una misión para mí es una misión que tenemos de cuidar todo tu campo lo que tenés en tu campo tenés que cuidar todas las flores que hay tu jardín tenés que cuidarlo completamente y es un gran desafío de vida en esta etapa de mi vida pero ver un alma transformada cambiada o por un video o por una frase o por una oración para mí lo es todo eso es lo que Dios nos mandó a hacer importantísimo real real yo creo que esa es la mayor satisfacción de todo lo que hacemos la gente piensa que nuestra satisfacción son los seguidores los números que se ven porque realmente sí son los seguidores porque a ellos son a los que estamos impactando tú entiendes que es lo que mucha gente mucha gente la gente no entiende con los likes cuando una gente te da un like es un alma que te está diciendo yo apruebo eso que tú estás haciendo y lo recibo y si lo que estoy haciendo compartiendo la palabra de una forma diferente hay gente que me escribe me dice me dice uy tú tú haces esto para ganar likes y seguidores y sí y sí porque te lo digo cuando Pedro se fue a pescar con Jesús la red no aguantaba de tantos peces o sea somos pescadores de hombres el pescador de hombres quiere que su red se llene ya está punto y aparte yo quiero que mi red se llene ya está entonces sí los seguidores es algo bueno exacto y son almas son personas son gente que necesitan a Dios a quien tú quieres que sigan a la Kardashian a gente rara que sigan a los ministros a Juan de Montreal que sigan a los siervos de Cristo ¿me entiendes? a Recia Juan ¿qué tú ves como lo siguiente? ¿qué va a pasar? vemos muchos jóvenes haciendo muchas cosas diferentes en las redes jóvenes muy innovadores ¿cómo tú ves? ¿cómo tú ves el futuro de esto? que en parte se podría decir que nosotros lo comenzamos no solamente tú y yo sino otras personas también que han hecho un tremendo trabajo no, no amo lo que está pasando en las cuatro redes sociales hay jóvenes chicos que están empezando a crecer con todo una generación que la verdad yo estoy orgulloso de esa generación que viene y estoy convencido que los que vienen son mejores no puedo yo abrazar la gloria no podemos abrazar nuestra gloria tenemos que entregarla entregar todo lo que has logrado entregárselo a los que vienen porque vamos a pasar y los que vienen tienen que tener fuerza de guerrero como nosotros lo hemos tenido cuando empezamos así que yo estoy feliz que se levante una nueva generación de jóvenes con impulso y con ganas de llevar la palabra diferente con sus talentos así es esto es picante pero edificante señores muchas gracias a las personas que nos apoyan por el super chat están apareciendo ahora mismo gracias por su apoyo gracias por estar ahí activos en el chat de picante pero edificante Juan de Montreal con nosotros señores esto es un recurso para que usted lo use para su crecimiento como influencer como cantante como ministro y de igual forma pueda aprender sobre los tatuajes y toda esa vida que son temas que esperamos que algún día se acaben Juan ¿verdad que sí? y van a haber discusiones en este video después los comentarios agarren palomitas de maíz y empiecen a leer tranquilos y comiencen a leer los comentarios comiencen a leer los comentarios señores suscríbanse a este canal el canal de Juan también aparece aquí en la descripción en el título del video suscríbanse al canal de Juan también Dios le bendiga mucho esto es picante pero edificante de show Dios mío lo logramos manito no 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 no